ya somos 14 cuando sonó la campana de que en un minuto arranca en un minutito arranca 50 segundos 50 segundito y sale con frita gente con tutti a chiviar un ratito héctor bienvenido mejor imposible estamos en pleno torneo en 20 segundos arrancamos con este torneo que pasó el enlace así que los compañeros que se van sumando simplemente pinchan en el enlace y se dan como bólidos para el torneo si no son miembro del club les va a pedir que sea miembro del club van al club en a un 64 que es ese azul que ven allá acá arriba que estoy señalando con el mouse y se van al club de nado 64 le dan unirse y después vienen al torneo a chiviar un ratito voy a practicar un poquito de método con isa o para con isa con la con isa vamos vamos de negras con isa vamos a ver qué pasa me jugó un peón de rey como es su costumbre o para una vienesa vamos a ver qué juega ella es jugadora de ataque jugadora de ataque vamos a jugar ahí una variante tipo petrov con alfil b4 corriente que me gusta bastante y acá vamos a enrocar es una especie española con colores cambiados donde las blancas momentáneamente tienen un peón citó de más pero las negras intentan sus cosas no es que diga a qué bruto que intento hago pero alguna cosita puedo podemos inventar acá ahí me ataco derecho a la pulpa el caballito y vamos a ver si lo defiende o lo retira vamos a ver qué pasa con ese caballito hico hico se vuelve se vuelve parece bien yo voy a comer acá con mi caballito y ahora vamos a al comer supongo yo vamos a comer y vamos a retirar nuestro alfil no sé si pase 5 o para 5 vamos a sacarlo acá hace 5 a 5 también saludo pitufo como estamos master bueno me retiro como se han retirado tantos carnavales regaló su manto y su estampa se ha vuelto ilusión y acá con a 6 a ver qué pasa esa jugada es buena esa jugada es buena esa jugada que son molestas porque no puedo jugar f6 entonces tengo que tomar una decisión de qué hacer con mi damisela que no es fácil es fácil la situación porque estoy seguro donde voy a poner esa damisela pero en algún lado seguro que la voy a poner a la dama pero no sé todavía no estoy seguro no tengo muchas tampoco no tengo dama de 6 tengo dama de 4 que más dama de 8 pero dama de 8 no la voy a hacer o sea que tengo que elegir entre dama de 6 que no parece muy adecuada o irme a la casilla de 4 que tampoco tiene buena pinta vamos a decir la verdad tampoco tiene buena pinta tampoco tiene buena pinta pero como dice un amigo es lo que hay valor y ahora tengo dos opciones o irme a c6 o volverme a e6 que no parece muy didáctica o irme a la casilla g4 no vamos a ver qué hago con la dama creo que me voy a dar a g4 siempre con cuidadín me miraba que de una posición media extraña bueno acá me obliga a ir a h5 no tengo que pensar mucho creo que la bueno podría ir a ese también es una amenaza g4 yo voy a jugar el peor acá para qué esa jugada no no resulte tan molesta y las piezas blancas están más activas yo tengo una torta de pascualina en el flanco de dama todavía esa torta de pascualina no está saliendo no está saliendo así que bueno yo veo que uruguayito y mauricio hicieron tablas fueron los primeros que sumaron un puntito y acuérdense que pueden entrar en cualquier momento es bueno creo que me está amenazando algo puede ser que me amenaza algo así sí 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 o no no sé no lo estoy viendo no estoy viendo que está amenazando pero con las dudas vamos a cubrirnos siempre que están al cuidado me está amenazando claro me está amenazando algo algo me está amenazando no sé qué es pero tiene pinta g4 g4 alfil por peón por da vapor no me sirve porque me sacaría patadas con el fil h7 y si me voy a h6 si g5 dama h5 estoy en la misma si el fil g5 ahí si mi dama tendría que salir a navegar por causas extrañas así que esta jugada no me gusta para nada tiene una pinta de ser muy mala la combinación ahí estoy viendo bueno vamos a hacer esta que es muy triste pero a veces triste pero necesaria es muy retrasado en el desarrollo miren lo que son esas piezas en el flanco dama miren esta torta de pascualina como digo siempre miren lo que es eso que espantoso un desastre bueno g4 creo que acá no lo tengo que pensar mucho las únicas no se piensan esta tampoco la tengo que pensar mucho tampoco la tengo que pensar mucho esa es una buena jugada a ver si sacamos alguna pieza vamos a sacar esta pieza al menos para tratar de terminar el desarrollo tampoco vamos a pedir demasiado tampoco vamos a pedir demasiado que juega fea g6 no fea pero necesaria a veces como que jugaba fea esa no no se si a ustedes les gusta pero a mi no a mi no me gustó esa es la verdad g5 interesante jugada interesante jugada me parece media única capaz que no lo era pero si no me estaban haciendo pupe me estaban haciendo pupe a ver que pasa con el file 6 y por el momento bueno 50 minutos quedan 50 minutos vamos a ver que pasa esos 50 minutos puedo jugar caballo aquí que puede ser una opción interesante opción no si come como y si me ataca puedo defender creo yo puedo defender veremos muy bonita no la otra es irme a F7 que parece más sano me podía meter líos no si no hacía eso 30 segundos hay que empezar a jugar Brian bienvenido Brian ya te metiste en el torneo ya te metiste en el torneo te estamos esperando en el torneo Brian bueno vamos a poner la torre por aquí y vamos a cambiar una torre y vamos a ver si cambiamos otra torre estamos entrando ahí en un finalito esto que no es muy feliz pero bueno hay veces que no queda medio hay veces que no queda medio que entrar en cosas si que va a hacer que es así vamos a defender nuestro mochuelito vamos a defender nuestro mochuelito esto lo vamos a cambiar y vamos a poner este pincito por acá a ver si podemos mejorar nuestro caballito no sé si puede mejorar o no para que juegue un poquito vamos a poner por acá y ay no puedo vamos a poner mira acá pasa bueno para que juegue una jugada pero al menos a ver si podemos patalear un poco está fácil eh dice peón se está choroconar choroconar rioncito choroconar choroconar s es que se me salteó qué grande bueno gracias muy buena partida gracias gracias a interesantes en la partida de esa y hay un descubierto que me iba a perturbar la vida muy buena partida gracias a hoy ya que como el amiento gran partida muy buena partida 2 ese peón era me creo que está costando la partida si no podría que ver bueno 23 jugadores a través de este enlace de paso ahí en el para que para entrenar un rato es 2 o sea que es un buen rato como para poder empezar un poco cuantos somos 23 jugadores es un juego en peru al y sur y katu lo acaban de 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 censurar que pusieron un símbolo corto yo no sé si está jugando no está jugando los círculos rojo al lado en vez de tener o ganó o algo de éste yo no sé si eso está bien puesto no me tocó o una bienvenida a la colombia a ver qué pasa caro esto ya no ya no este caballito por acá estar un poquito y vamos a echar es al fin y esto es clásico para acá y el alfil por acá es que plico de la variante o que se extraña esa esa se escapó porque vamos a pasar la dama creo que tiene que jugar porque es mate y esa no me gusta no comerme ese peoncito que me apetece este peoncito ahí a ver qué p*** y ahí después si me estoy en el fije 5 no primero acá el fije 5 tiene buena capacidad porque te da no no me equivoco hay nada mejor se le va a complicar la vez porque está cayendo también la torre si acá cae la torre que podía jugar rey de 7 y yo no le podía comprar la torre por el film b4 eso sí vamos a salir del práctico y se les mencionaba y de visto muy mucho el rojo del amigo con que no dame y ahora vamos a sacar un poco las piezas pues imagino que se habrá quedado corto vamos a dejarlo así al fin seguramente quiso sacar cambiar rama qué pasa con ese alfil si va o viene capturar y mi compañero acá y ¡Gracias! ¡Gracias! Complicado pasajitario Cuando Veo que Mauricio Capo ya lleva 6 puntitos ¡Mauricio Capo! ¡Qué bien! Primerísimo 6 puntitos J. O'Gamer Me mandó una carita ¡Qué grande! Bueno, gracias por la partida ¡O'Gamer! Me dejaste el flanco Ray otra vez con Isa ¡Uff! Me tocó otra vez con Isa ¡Qué increíble! Además jugué Caballo F3 al toque Primero jugué y después vi con quién me tocaba Bueno A repetir entonces A repetir partida Se nota que justo estábamos libres los dos Cosa que pasa Cosa del ajedrez Los emparejamientos son así Isa al ataque Ganó la primera dice Brian Bueno, felicitaciones amigazo Bien ahí Yo no estoy haciendo nada del otro mundo Estoy moviendo las piezas del flanco Dama Y viendo que pasa ¿La tuviste tensa la partida? Bueno No son fácil las partidas a veces cuando son muy parejas No es fácil Bueno, tengo ese caballo ahí comiendo pasto Que yo no sé qué está haciendo Vamos a traerlo un poco a A la cancha Para ver qué se puede hacer Vamos a comer por acá Ahora veremos qué pasa ¿Qué jugamos? ¡Gracias! ¿Gracias! Moodle P-p-p-p-p-p ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué molesta que es esa dama en A2? ¿Qué pasa si intento interrogarla? Como preguntando... ¿Qué hacéis ahí? Media rara, ¿no? Esa es buena. 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 mauricio se despegó mauricio buenas noches elefante lluvia bienvenido y 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 mal se fue se fue en el puntaje a ver si me actualiza mauricio 14 puntos seguido por aaron lazaro de perú con 9 uruguayito tiene 67 y tiene 6 me toca con frank max el amigo de uruguay estamos jugando una siciliana la chichiliana estamos jugando y metiéndonos en lío por supuesto para eso estamos jugando esta variante para meterse en lío que va a ser la vida es así y hay que meterse en líos es la lógica bueno gente ahí estamos y esto es una torre limpia se pueden sumar al canal cuando quieran nos estamos esperando bueno para acá creo que a dama a 2 tenía caballo c3 no y la dama tenía que ir a 3 media rara mejor la traemos al centro que sirva para algo la dama estaba media y afuera de juego de circulación allá en a 1 era con jaque osea que había que comer uy se me fue como gracias por la partida frax vamos a ver con quien nos toca vamos esto con 6 puntos opa 6 en 6 bueno y aaron lazano está alcanzando a mauricio lo está alcanzando tiene 13 de 14 bien ahí y yo estoy esperando rival pero que no me toque otra vez con iza 33 partidas con iza sería demasiado con quien me toca con lucas el buscador con el amigazo lucas me toca vamos a jugar un gambito de dama y le jugó la niz la nizowich la nizowich con caballo c6 una variante que mucho que hablar la cdc con la chigori a la estoy confundiendo la chigori en esa realidad la nizowich es cuando juegan cuando juegan caballo c6 contra e4 vamos a preguntarle que quiere hacer ese alfil ahí entonces ahora sí me voy me voy tranquila tranquilo me voy tranquilo y chico de rogar ahí el filuche qué pasa para ese caballito ahí fresquito está fresquito porque es de hoy dice el dicho caballo a la olla y el que dos ataca uno se come dice el dicho dice el dicho que el que dos ataca uno se come está amenazando mate no no me estaba amenazando mate pero con un caballo por c3 y me amenazaba mate y cuánto falta para el torneo 40 minutos e 40 minutos para el match para el match dije torneo pero es para el match y está haciendo mucho frío vamos arriba sigue primero mauricio no ahora lo pasó lo pasó porque mauricio perdió y aaron lazaro ya lleva 5 en 17 puntos lazaro bueno abandonó el amigo lucas no se me vayan vuelvo en seguida y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si no, no escucho nada. Aarón, ¿a qué hora es el match? En 40 minutos. En 40 minutos jugamos el match. El torneo está terminando en 17 minutos. Aquellos que se quieran sumar todavía están a tiempo de jugar un par de partidas. Ahí les pasé el enlace. Cuando me toca con el amigo Hugo. El Hugo del club River Play. Con el escudito del club River Play. Estamos jugando una española. Creo que tenía que jugar de 6, ¿no? Voy a defender el peón. O me parece a mí. Porque acá estoy sacando todas las piezas. Exacto, Rebex. Ese es el link del torneo. Correcto. Bueno, ahora la pregunta del millón es ¿qué hago? ¿Defiendo el caballo? ¿O hago otra jugada? Que es totalmente posible. Hay que ver si la maniobra de combinación funciona o no funciona. Yo creo que no. Me puedo llevar una sorpresa. Pero no funcionaba. La variante esa del sacrificio no estaban funcionando. Vamos a seguir sacando las piezas. Sigamos a seguir sacando las piezas acá. Y nos vamos a ir. Si nos echan nos vamos. No tenía mucha elección tampoco. Volver a de 5. O ir a 5. Bueno, esto lo vamos a cambiar. Vamos a mejorar este caballito. Con ganancia de tiempo. Ahí molestando un poquito. Bueno, él también está molestando. Es un molestoso él también, ¿eh? Miren cómo molesta con esa dama. Queriendo perjudicarme. Vamos a defender a nuestro mochuelo. De una forma inocentona. Con torre B1. Y... Caballo F6. Buena jugada. Vamos a interrogar... A la dama y cela. Y la vamos a interrogar... Por una segunda vez. A ver dónde quiere ir. Y ahora... Vamos a retirar nuestro caballo... Netamente a la defensiva. Obviamente. Como no podía ser de otra manera. Totalmente a la defensiva. Para ver qué pasa. Ah, me quiere comer este pedoncito. No me ha percatado el detalle. No me avisó que me quería comer el pedoncito. Vamos a tener que defenderlo. Vamos a defenderlo entonces. Vamos a defender el pedoncito. Que casi me lo... Me lo cuelgo. Para aquellos que no sepan... Mi torre B1 está... De parranda. Y está esperando. Gedrecista nocturno. ¿Cómo andamos? Al final me obligó a jugar F3. Cosa que no quería hacer. Yo no quería... Pero me obligó. Le vamos a poner una torre... Al centro del tablero. Y vamos a defender nuestra... Nuestra Frutelli. Puede ser. O no puede ser. Puedo jugar con C3 también. Me gusta con C3. Y... Me voy de damisela. Por aquí o por allá. Por aquí. Por acá. Me voy por acá. Para evitar... Daños colaterales. La vuelta es al fil. Ah, pero mi caballo también tiene la suya. Mirá. Él da vueltas con su al fil. Pero yo doy vueltas con mi caballo. Intentando cosas también yo. Yo también estoy intentando cosas. Me miramos por acá. Por amenazarle... Como a Tungo. Me dio cuenta. Estoy jugando con el amigo Hugo. Que no me está haciendo la vida fácil. Y estoy intentando que a él tampoco le sea fácil la vida. Esto no hay. Esto es mutuo. Por un lado o para el otro. Yo también estoy intentando que a él no le sea fácil la vida. Vamos a sostener ahí la posición. Vamos a ver qué pasa. Mucha presión en mis peones centrales. Que por suerte es de más. Porque si no fuera de más ese peón... ¿Qué problemas tendría? Vamos a poner la dama por acá. Vamos a ver qué pasa nomás. Ahora que todo sube... Ahora que todo sube... Vamos a ponerlo ahí entonces, y vamos a defenderlo, que más remedio, que más que la otra. Vamos a ponerlo aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Másite en bloc! ¡Comandamos! Vamos. 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 5 minutos para el final, eh. Ay, claro que sí, gracias por la partida, Hugo. Estuvo complicadísima, complicadísima la partida, eh. Y la última es jugar con Mauricio Capo, que va primero. Va primero el hombre con 19 puntos. Jugando una francusca. Una francusca estamos jugando. Una pequeña francesita. Es difícil ese final, eh. Quedé con la duda, quedé con la clara duda de qué podía pasar. Pero... No había tiempo. Bueno, posición súper cerrada de la francesa, una línea muy aguda Donde las blancas tiran los mochuelos para arriba No hay que digas que bruto que van así nomás, no, no, hay que apoyarlos Hay que apoyarlos, hay que tener cuidado con los golpes tácticos, por supuesto Estoy seguro, no estoy seguro La brindera francesa que es complicada Se enroscó manual, Mauricio Se nos enroscó manual ¿Se le pasa acá si puedo comer de peón o de caballo? Voy a comer de peón Vamos a comer de peón Parece sano Parece sano comer de peón Y intentar hacer algún chico descubierto Poco la torre No es poca cosa, ¿no? Y me voy a comer la torre, me parece Y a él le parece igual de bien comerme la torre a mí también O sea que estamos los dos de acuerdo que había que comerse la torre Y ahora Que todo sube Vamos a irnos al fil Vamos a irnos por acá Vamos a irnos por ahí Para ver qué pasa Vamos a irnos por ahí para ver qué pasa Vamos a irnos por ahí para ver qué pasa Vamos a irnos por ahí para ver qué pasa Un peón de caballo también Parece rara esta, ¿no? Parece rarísima Pero bueno, es lo que hay Acaba yo voy atacando la torre Porque el rey ahí en el centro del tablero No tiene buena pinta, ¿no? Ese rey ahí en el centro del tablero No tiene buena pinta, les diré Cuando no queda nada de tiempo No queda nada de tiempo Ah, bueno, le quedan 3 minutos y 50 No pasa nada, entonces Kramit tiene pinta de que puede salir primero Pero yo acá no voy a dar tablas Porque no tiene jugadas O sea que, vamos a ver 19 puntos Kramit y 19 Mauricio Vamos a ver quién tiene mejor sistema de desempate Pero entre ellos dos está 17 Blanca Varela que se sumó Yo no me había dado cuenta De que se había sumado Y se terminó el torneo Se terminó el torneo Bien ahí Bien ahí Felicitaciones Compartiendo el primer puesto Medalla de plata Medalla de bronce Aarón Lazaro Que sacó medalla de bronce Con 17 puntos Igual que Isa Tomassini 18 puntos Terminó Blanca Varela 19 Empataron Mauricio Y Kramit Y Kramit De Paraguay Felicitaciones A todos los compañeros Que agarraron Por el momento Wow 34 tableros señores 34 tableros Bien ahí Y arranqué Arranqué de negras Contra GNM2019 Vamos a ver Cómo nos va En esta partida Me toca de piezas negras La primera 34 tableros Gente 34 tableros Casi nada 34 tableros Qué impresionante Bueno Una vez tuvimos un match Con 50 y poco Con Argentina Se viene boca Se viene boca No maga Vamos a ver Esta valientecita Estamos jugando A Yeveningen Con ese caballo Ahí era 5 Comiendo pasto Que no se lo desea a nadie Son esos caballos Que no se los desea a nadie Bueno Yo tengo ese tipo De caballos ahí Que no sé Qué están haciendo Comiendo pasto Por supuesto Están comiendo pasto Están comiendo pasto Ese caballito ahí Vamos arriba La celeste Ese caballito ahí Está comiendo pasto Y evita que ya Una hermosa combinación Qué lástima Vamos Vamos arriba La celeste Claras intenciones De agresividad Contra mí Tiene el compañero Vamos a poner El alfil Por acá Vamos a ver Qué pasa Vamos a evitar Al menos Ese 5 Para impresionar Un poco No es que lo evite Totalmente Pero Al menos Este Engaño Un poco Vamos a comer acá Y Nos enroscaremos O no nos enroscaremos Nos enroscamos No hace mal Enroscarse 34 tableros Creo que fue al final Estamos parejos Los dos primeros tableros Después ya el tercero Se despega A favor de Argentina Con jugadores Que veo que llevan 200 puntos Por lo menos Y bueno Tengo un peón de menos Seamos sinceros A nadie le gusta Tener un peón de menos Pero Bueno Me amenazaba F6 Cuidado Este Yo sé que es un pedoncito De menos Pero Bueno Es lo que hay Valor Tampoco hay que calentarse Tanto Tampoco hay que calentarse Tanto Por un peón de menos Digamos la verdad No es para tanto Como que decir Ah que bruto Tenemos un peón de menos Pero bueno Capaz que a alguno Le molesta Tener peón de menos A unos cuantos Nos molesta Tener peón de menos Que vamos a hacer Igual este H6 Ahí Que ya veremos Si fue malo O fue bueno No sabemos todavía Ya lo sabremos En un futuro No muy lejano Como dice el dicho Y Esa torre ahí Quiere hacer cosas Cosas malas Contra mi Así que Veremos que pasa Está fácil esto Cuando uno no ve El plan del contrario Está en problemas Esa es la realidad Esa es la realidad Cuando uno no ve El plan del contrario Se puede complicar La partida Y en este caso Yo no estoy viendo nada Así que Nada Vamos a Jugar por acá Doblarnos Y ver que pasa Tratar de no quedarnos Apurados mucho de tiempo Que pasa si daba Por torre ¿Vieron lo que les digo? Como no veo El plan del contrario Me pueden pasar Este tipo de cosas Que no estoy viendo Ah Pero en adelante Claro Me amenaza del mate Ah Que astuto No sé que va a ser La torre ahí después Con esto acá No Ah Mejor de abajo Cuatro Que va a ser J Torrente Torre de abajo Los de afuera Son de palo Que comience la función Vamos 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 Estoy viéndolo Claro Que jugada maligna ¿No? Mala gente Hacerme esto a mí Bueno Vamos a ver Que pasa Por las dudas No digan jugadas No digan jugadas en el chat Porque quedaría medio feo Aviso por las dudas Quedaría medio feo Que digan jugadas en el chat Igual no estoy viendo el chat Pero por las dudas Les aviso Mientras haya muchas piezas en el tablero Capaz que el peón de más no se siente Porque es un peón doblado Pero Ese peón puede dar apoyo A muchas piezas Como pueden observar Como acabo de De mostrarles Y ahora Veremos que pasa Igual alguna actividad tengo Lo que voy a hacer Estoy muy apurado de tiempo Perdiendo Uruguay 4-9 Muy apurado de tiempo Y eso Obviamente Puede influir ¿Verdad? El problemita de él es que Claro Me tiene que devolver El peóncito Yo no sé si lo voy a aceptar o no Lo juego acá primero Va a molestar un poquito Y activo la torre por acá Para que la torre del quede chiquita Y es verdad Que me destruyó La estructura de peones Que no es poca cosa ¿Verdad? Acá voy a comer Porque Si no había una celadita De que me pegaba Dos jaques Y me ganaba la torre ¿Verdad? A ver si nos comemos Ese peón de torre Puede ser que me lo coma o no Puedo activar el alfil ¿No? Vamos a activar el alfil Para que jueguen ambos flancos Y además tengo esta jugada Que es molesta ¿No? Esta jugada es molesta Supongo yo que es molesta para él No para mí Aviso por las dudas Y estoy entrando en un final Muy tablíferos Que si tuviera tiempo Veía si podía ganar Con torre por torre El rey F6 Pero no me dan los tiempos Para analizarlo Vamos a comer este peón Y muy tablas ¿No? Mucha tabla Muy tablas Vamos a ponerle tablas Y fue tabla No sé que pasaba Si movía el rey para adelante Seguramente perdía ¿No? Seguramente hubiera perdido Porque él se venía con el rey Por el otro lado Bueno ¿Cómo va el match? Uy se despegó Argentina Había mucha diferencia de él Y se está demostrando ¿No? No había mucha diferencia de él Y se está demostrando En el marcador Bueno yo estoy jugando una Nipso India Contra la Nipso India Perdón La variante capa blanca de blancas Esa es la variante Ya que eso Ya puede jugar Aunque Tiene que prestar más atención Me parece Si Tiene que haber prestado más atención Mucha más atención Tenía que haber prestado Me expulso el alfil Seguramente algún compañero dijo ¿Por qué no sacrificó pieza? Y capaz que tenía razón Tenía que haber sacrificado pieza Capaz que sí ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es así como es ¿Cómo es esto? ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? Come Bueno Yo voy a comer Y ahora Puedo comer de vuelta Si comete a este jaque solo que me estoy salteando algo que puede pasar es muy natural en mi que me saltee las cosas bueno, creo que Argentina está a un paso de ganar el match la verdad va a quedar con mucha ventaja de desarrollo el compañero y encima se enrocó largo cosa que yo no puedo imitar sería medio fatídico para mi enrocar largo porque tengo un F2 en el aire que me puede costar la vida así que voy a tener que hacer una jugada más tranquila y me van a jugar el Filsen 6 por lo que estoy viendo no estaba tan bien se ganó un peón pero quedé muy mal en desarrollo tengo que admitirlo que no fue una una buena adquisición por mi parte vamos arriba de la celeste está muy mal vamos a poner el alfil por acá vamos a poner el alfil F3 tiene una pinta malísima espantosa tiene pinta mi rey ahí en el centro del tablero está sufriendo como como la gran masita mira que mi dama quedó fuera de circulación fuera de circulación quedó mida misela vamos a ver que pasa con el enroque mi ángeles viene ahí ganó las dos dice el compañero lo bueno de saber a veces es bueno saber que es lo que quiere el adversario pero no siempre porque se viene una jugadaza tremenda y no puedo evitarlo me parece ese peor me iba a costar caro yo sabía ese peorcito me iba a costar carísimo bueno vamos a proponerle un cambio de torre si quiere claro si quiere no es obligación no se si comerle o no comerle ser o no ser esa es la cuestión vamos a comer una vez vamos a comer una vez porque era con jaque aviso para las dudas y ahora pregunta del millón como me defiendo de del mate esto parece suicida cuando yo le digo que parece suicida es porque es suicida confía en mi pero bueno como dice un amigo es lo que hay valor es lo que hay valor intento reagruparme no tengo más remedio bueno argentina está a un punto de ganar el match por algo los hombres van ahí en las primeras posiciones de la liga creo que si no iban primero no iban al segundo creo que solo perdieron un match con chile problema houston gente pero estoy tratando de sobrevivir como dice la canción y si sobrevivo con un peón de más mejor pero bueno uno tiene que ser humilde vamos a empezar por sobrevivir bueno argentina ya se aseguró empatar el match tiene 34 solo 20 puntitos de diferencia bueno me amenaza lo que me amenaza lo cual lo había previsto y veremos que pasa porque yo no soy manco tampoco aviso por las dudas este porque el rey del también va a quedar medio raro aunque puedo jugar g3 ¿no? puedo hacerme el humilde y jugar g3 yo había visto ese hacke había visto este hacke hasta acá esto lo había visto acá no pidan más y ahora y ahora que todo sube me como este alfil porque si no pierdo el caballo pero poca cosa y ahora es que mi rey va a quedar muy mal pero su rey también queda mal o sea si me come el caballo yo le voy a dar este hacke y ver que hago después pero no estoy seguro vamos a dar este hacke 12 segundos ah no puedo comer la torre me vengo con este hacke estoy matándolo a hacke a hacke le estoy ganando a hacke le estoy ganando atención y ahora ahora vamos a dar este otro hacke y vamos a ver que hace con la dama que zapallo no me di cuenta de una cosa no me di cuenta de que dejaba la casilla F3 era demasiado no y tengo el final super super difícil super difícil final lo dije que lastima que lastima me olvide ese detalle de que me estaba colgando el F3 con hacke y y y hay que reconocer tengo un final totalmente perdido este final no lo salvo ni ni a cada a Mandela es más creo que la primera jugada que hice ya le re con eso aviso todo no ya está ya está perdido este final ya está perdido muy bien demoro más en abandonar que en dejar que corra el tiempo no había caso no me dejé pegar ese hacke venía defendiendo hoy a la posición aunque tenía que haber jugado dama C5 probablemente no acá yo creo que acá está bien y acá claro acá tengo que jugar dama C5 repetir la posición acá fue que hice esto no el hacke se vino para acá claro acá tengo que jugar dama C5 que no sé para qué sirve pero aunque este hacke no debe estar mal y acá me olvidé que me pegaba este hacke acá y que y que ahí ya quedaba indefenso ¿no? un error fatídico esa posición porque si no podía haber intentado otra cosa acá por ejemplo podía haber intentado dama D7 ¿no? que se nos va de las manos que intenta dama D6 y estoy comiéndose D6 también y este hacke no es tan nervioso para mí porque por más que me coma acá este estoy dando este hacke acá y el rey se tiene que ir a no sé dónde le estoy comiendo acá ¿no? si no le estoy errando este no pasaba nada pero bueno son cosas de la vida me dejé pegar ese hacke con G3 me olvidé totalmente dama F3 en fin Mauricio ¿qué vamos a hacer? se te cayó el reloj en la segunda Mauricio que cosa como no Benjamín ya termina el match ¿cómo estamos? a ver al final damos 34 tableros si no me equivoco si 34 tableros creo que están quedando dos partidas no más estoy verificando ahí pero sí, sí queda poquito y nada bueno ahí un compañero se anotó por tercera vez lo veo perder a este compañero por no jugar tremendo vamos a tener que hablar seriamente con el compañero el que regaló dos puntos aunque no involucran nada ¿no? bueno a ver quién falta falta Mauricio Capo que está jugando la segunda partida Mauricio que va de blancas está perdidazo ya está de abandono esa posición a ver Martín Martín ganó Martín ganó de blancas ganó por tiempo pero bueno ganaba por posición probablemente con esa con esos peones demás ahí ganó ¿por qué me parece que Martín perdió? mire mal entonces ¿no? Martín ganó me ha parecido que había perdido dije que raro estaba viendo la primera partida eh ah jugó el topra ¿cuánto hacía que no veía el topra? a ver que partida está faltando que no me aparece ah faltan dos leandro y la langosta que está jugando la segunda langosta está jugando a la segunda que no ya está está de mate en dos jugadas si no le estoy errando si está de mate en dos y ahí justo termina el match bueno ¿qué vamos a hacer? no se puede ganar todo compañeros nos tocó perder felicitación al equipo argentino que ganó con holgura ganó bien por el equipo argentino y bueno me estaban pidiendo algunas partidas y le vamos a dar el gusto a ver ¿quién fue el que me pidió? estaba mojando la segunda mía me dijo Benja vamos a empezar por la tuya ahí yo quiero solo quiero ver una cosa al final de mi partida y ya voy con la tuya lo voy a hacer con el motor para no hacerlo tan rápido caballo B5 me aceptaba caballo B5 en esta posición que curioso caballo D5 era la jugada principal que fue la que hice y acá dice que tengo clara ventaja si todo esto lo vi ah no dama B5 para entrar por donde por G5 dama B7 miremos que lo parió cualquiera de estas jugadas gana dama B8 dama B8 rey D7 ah tenía que haber comido el peón tranquilamente porque acá no pasa nada me está diciendo la máquina porque claro si abandona C7 se lo voy a comer entonces mirá acá repite acá dama C5 de vuelta es buena porque era lo que decía ¿no? ataba la dama a la defensa dama D3 ah y acá dama D7 está bien lo que les había comentado acá comento la burrada de jugar G3 se me olvidó totalmente que al jaque me jugaba jaque en F3 se me olvidó totalmente se me pasó así tremendamente mal pero dama D7 las negras se tienen que defender ¿no? lo que decía dama Hacking y dama por peón esto es perturbador para las negras por este jaque que obliga a ir al rey H5 y no solamente tengo que para comerme F5 que no debe estar mal sino que encima dama F7 es aún mejor porque a rey H6 viene dama F6 y al rey H7 está entrando a la torre con mate prácticamente bueno yo estaba segurísimo que algo me había salteado el dama D7 S me lo salteé y por eso marcha al espiral bueno Benjamín la segunda me estaba comentando Benjamín que estaba jugando de blancas con Magnusilio que tiene 270 puntos más que nuestro Benja a ver que pasó una Karokan variante del avance hola variante Bobbini de saco vamos a sacar el motorcito porque si no pierde gracia no me deja analizar nada este acá bueno la principal es comer y defender ¿verdad? defender con el alfil y quedarse con el peón de más caballo de 2 es una jugada de desarrollo nada más gana tiempo está atacando el alfil lo único que bueno las negras ya consideran una posición bastante estable alfil ahí trata de apretarse 6 y caballo por desdoblar saca el peón hacia el centro del tablero que no debe estar muy bien pero bueno quizás estás amenazando alguna cosita acá con el alfil h7 caballo g5 vamos a ver que pasó le jugaron f6 no hay que comer obviamente pero también se puede comer obvio te dejó la casilla acá el alfil puede salir con ganancia de tiempo si no es en esta es en la siguiente bueno acá se colgó ¿no? acá caballo g5 se colgó toca la torre y toca el peón queda ganado caballo g5 y y tiene que entregar la calidad porque si no viene viene alfil por h7 dama h5 ¿no? se colgó ahí totalmente y bueno acá sacaste el alfil yo no sé si dama h5 no lo obliga a jugar g6 ¿no? lo obliga a jugar g6 y ahí tal sacrificio no debe dar pero este alfil g5 está bien ¿no? amenaza caballo por c6 sacó la dama y ahí ganas un peón como mínimo aunque hay un alfil h7 medio interesante ahí ¿no? fija que se va un alfil por el 7 alfil por el 7 la más natural y ahora decime que ah no no dama h5 g6 tiene de vuelta caballo ahí o pero g6 alfil por g6 caballo por g6 está interesante bueno más vale peón de más que de menos contra sacrificio porque hay un dama c5 jaque en el camino pero no se dio cuenta que le puede tapar de caballo pero no sirve nada bueno come ahí clava y acá ah pensé que ibas a jugar caballo de 4 pero claro viene torre por f2 estamos en la misma o no como es caballo de 4 torre por f2 alfil por h7 rey por jaque no sirve nada y rey por juega n5 claro no pasa nada no dije nada bueno la idea estaba ahí ¿no? yo pensé que iba a comer primero torre por torre y después iba a pegar el jaque cosa que ahora al comer creo que estaba a tiempo todavía ahora alfil por h7 ¿qué pasa? ven jaque ¿qué pasa alfil por h7? ¿qué tiene de malo esto? hay un jaque en g6 no pasa nada ¿no? come comemos y al jaque tapamos de dama defendemos y atacamos la táctica igual acá alfil por h7 tiene pinta de ser buena y acá dama f2 también tiene muy buena pinta dama h5 también tiene muy buena pinta ahora tiene que defender dos cosas y creo que el jaque no soluciona nada jaque no, no soluciona nada jaque o si no, no se soluciona nada tenía lo mismo ¿no? es lo mismo que pegue este jaque es lo mismo porque rey acá y la dama no le da el tiempo de volver ¿no? y ahora jaque y mate bien bien ven ja había dejado el compañero el contrario magnusilio había dejado el rey en banderola y lo aprovechaste dos partidas eran Romina de blancas y de negras o de negras y blancas alguien más quería ver en la segunda mía dice Brian la segunda la vimos ¿no? langostas a ver que pasó en la tuya Brian ah te hizo un fianchetto bueno ocupaste el centro ahora sí Andrean nuevo seguidor del canal bienvenido estamos analizando las partidas del match que enfrentaron al equipo charrúa con el equipo argentino ¿eh? quedaste con un centro donde bueno veo que está desarrollando piezas pero acá te me dejaste langostas te me dejaste una pieza langostas esta es la que quería ver asesina de reyes ¿qué hace? justamente estábamos hablando mal de vos no mentira estábamos diciendo que ya no habías pasado más por el canal y que te veíamos en el equipo argentino jugando sí acá tenés que sacar el alfil o en la anterior Brian tenías que jugar a cuatro acá te me dejaste mira justamente con asesina de reyes yo estaba jugando ¿verdad? te conectaste hoy llevaba mucho tiempo está bien nos tenías abandonados uno por uno bien rey sil bien ahí acá te me dejaste una pieza Brian una pieza de menos es difícil analizar es más casi te encierra la dama con alfil a 6 y no sé por ahora nada pieza de menos nada podía comer también y poner el alfil en c6 ¿no? activando las piezas como acá existía pero en el paso caballito acá es pieza además Brian solo que asesina de reyes se haya colgado algo después que no veo ah mira hace dos semanitas que bien está bueno jugar los torneos por equipo asesina ¿qué me decís? redicil me comí un mate vos pobre apurón en la primera pero creo que yo estaba mejor si podés mirar a ver qué pasa dale no son rondas Romina es un match al ser match es contra el mismo rival ida y vuelta o sea si te toca de blancas jugás de blancas si tenés revancha de negras y si juegas de negras tenés revancha pero de blancas se cambian los colores se intercalan los colores con el mismo rival bueno acá pensaste apretar un poquito por lo que estoy viendo pero no apretaste mucho tuviste que cambiar damas lo vas a decir si juegas dama h3 seguro que te jueguen f4 ahora no sé no dama h3 claro te juegan dama g4 no dije nada no y acá ya es pieza de más es cuestión de que seguramente te jueguen f6 después c5 o sea hay que buscar el momento oportuno f6 e5 y se termina la partida justamente lo que hizo asesina de reyes y acá está quisiste cerrar la posición que es una buena opción tratar de que la posición no se abra pero es inevitable te van a jugar c5 y d4 en cualquier momento acá vino el d4 y acá bueno hay que cuidarse igual con este peón pero por eso se fue la callada si cuando controle este peón el alfil este se va a venir por acá supongo yo no se vino se vino con el ray y bueno llegó un momento que no no había que me colgaste el alfil ese fue el problema Brian si pero no estuvo mal la apertura creo que la conduciste bien asesina este abriste la posición y empezaste a darle vida a los caballos y a romper con b5 lo que pasa es que después de b5 este ya con la pieza de más ya era mucha ventaja no rey visil fue otro compañero que me pidió que la primera te comiste un mate zapallito dijiste este compañero es rey de espada rey visil donde está rey visil que no te veo acá estás ahora si apreté bien si abrace a ver que pasó con rey visil que está jugando jugó con marcel 50 300 puntos más que vos el compañero rey visil fue una india de rey ese cambio alfil por caballo tan rápido a mi no me gusta especialmente normalmente cuando pasa eso hay que jugar con los peones en casillas negras porque si no este ahora después se transforma en un monstruo es más ahora ya tiene c5 y esto es un monstruo f6 que raro f6 que raro f5 cerró la posición para el alfil bueno ahora dio un giro la partida no rey visil dio un giro porque creo que desaprovechó la oportunidad de las negras de abrir la posición y darle vida a ese alfil c5 y bueno acá empezó hasta hacer algunos algunas cosas se tiró con todos los peones creo que quedó peor el rey el rey negro el problema es que las negras ahora se demoraron mucho y el d6 se les está complicando hacerlo te generaron volando ¿no no Romy? este podría haber aprovechado acá quizás un a4 el tema este alfilo va a venir por acá igual la posición está súper cerrada los alfiles el alfil se no está jugando mucho ahí b4 si se dejó cerrar la posición y ahora apuntada a las casillas oscuras ¿no? a ver está bien lo que pasa acá juegan dama g5 ¿no? bueno ahí empezaste a trasladar pensé que iba a jugar dama g5 pensé que había algún dama g5 ahí bueno acá acá estás apretando redisil acá estás apretando fuerte y parejo supongo que acá torre g6 tiene buena pinta ¿no? porque si saca el alfil viene alfil h5 esta jugada es una celada claramente que no pasa nada ahora sí estás haciendo la celada y funciona ¿no? no funcionaba caballo g5 claro se va de rey h8 y no pasaba nada o sí a ver qué pasaba jaque no puede comer se tiene que ir alfil acá si come comes come jaque tiene que tapar alfil por torre y hay que ver y hay que ver si el rey escapa el alfil escapa pero si escapa ¿no? si escapa si escapa ahí tienes que sacarlo rápido ¿no? no sé si escapa a ver si logramos escapar con ese alfil no, no escapa ¿no? porque viene el g4 y el alfil sale ¿no? y si no estaba buena si no a ver si me estoy salteando algo ah, me estoy salteando caballo o sea, hay 4 bueno, esta jugada no la esta jugada no se me ocurre es el tipo de jugada o sea que acá caballo g5 funcionaba caballo g5 ganaba porque el rey acá hay que hacer esta jugada que es maravillosa el tema es que claro si come entra al alfil y hay un jaque acá ¿no? va, impresionante bueno acá jugaste acá y acá te claro te amenaza al mate este ah, que no te percataste todavía estabas a tiempo acá sea que tenías torre por h6 dama por h6 y caballo de 5 dice que esto es ventaja blanca y debe ser ventaja blanca porque las negras se quedaron sin alfil y sin caballo el caballo va bueno va a salir dentro un ratito por c7 pero se quedaron sin alfil para toda la partida es más tiene que custodiar de 7 o sea cambiar dama debe ser medio suicida porque las blancas están jugando con una pieza de más a pesar de tener calidad de menos es una pieza de más pero bueno te me comiste ese mate redivisil que va a hacer la venía llegando bien no sé si otro compañero quería ver otra partida a la primera mía dice leandro para que te estoy buscando leandro donde estabas leandro la primera de leandro opa leandro ganaste las dos bien ahí bien ahí leandro así a ver que hiciste leandro una apertura inglesa oh pity caballo ahí alfil de 6 con e3 este está buena esta variante porque el caballo no puede saltar a b4 porque se está colgando b7 ahora sí cuidadito d4 de entrada y ahí empezaron a mortificarte formio bueno interesante ahí la posición y el anteojito pa que rápido que fue esto que tiene que hacer entonces enrocar enrocar se puede pero al jugar caballo por y peón por se fue y acá metiste el anteojito al toque y empieza de más no había otra no claro el error es este ahora no importa donde vaya el alfil no importa donde vaya el alfil este porque el caballo de 4 no funciona no caballo por de 4 no pasa nada no podemos comer este alfil no no le estoy errando si nos podemos comer el alfil tranquilamente está bien no estaba viendo que el caballo por no servía por este jaque no se comía el caballo pero no te comes el alfil y ya está está bien y acá adelante ojito y ya está hay un dama f6 pero no veo que sirva para mucho se enroco y bueno acá quedaste con una pieza de ventaja le atacaste la torre la salvó viste jaque igual que me estoy salteando ah te me dejaste la pieza ah te me dejaste la pieza leandro acá había que mover el caballo o defenderlo probablemente defenderlo no hubiera estado mal y ahora a remarla ahora están iguales de pieza encima creo acá estás amenazando doblete acá es tu todo y encima le tocaste el alfil y el caballo quedó encerrado uff no zafaba no a ver como fue esto para que me saltee o primero veamos esto no si acá se fue ah mirá tenía el filter 5 mirá que interesante para zafar del anteojito acá le metiste el anteojito comiste a ver que dice la maquinita no lo estás muy ganado hasta que cometes este error que te dejaste la pieza este pero como se encerró el caballo en a1 es increíble este jaque es maravilloso increíble jaque claro acá tiene que jugar alfil por c3 porque es con jaque ya el doblete ya no servía esta jugada pierde porque se deja pieza y está imagino que técnicamente ya ah pusiste a peón en casilla blanca se dejó el peón de g7 este 939 leandro vas a subir eh vas a subir de ranking muy rápido ahí te dejaste un peón en el flanco rey pero no pasa nada todavía estás ganado viste a comerte la frutilla y acá está hiciste la más fácil que es ir a coronar un peón lo más rápido posible siempre con cuidado de 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 no dejarlo ahogado no ahí era mate ahí lo empezaste a perseguir con jaques ahí tiene mate y lo viste muy bien leandro buena partida eh Hugo la segunda partida del Hugo que estuvo entrenando con nosotros vamos a rir a rey si que bueno verte jugar de vuelta la eh la partida de la segunda de Hugo vamos a ver donde estamos donde Hugo la segunda que fue tabla por lo que veo a ver que pasó con la de Hugo que va de piezas negras Tayel 19-20 gracias por seguir el canal vamos arriba les recuerdo que mañana tenemos el gran suizo eh atención no se olviden que mañana vamos a a poner ya link vamos a poner ya link donde está mañana mañana tenemos el gran suizo a las 21 y 15 atención no perdón estoy equivocando el suizo es mañana a las 20 y 15 20 y 15 está programado ya ya le voy a programar para que quede en el bot por si si preguntan este tengan bien claro que es mañana a las 8 y cuarto el torneo suizo de 10 con 2 torneito que es bien como para para pensar para jugar tranquilos ok vamos a a poner el link ya 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 ahí lo puse porque así ya les queda para mañana porque pueden entrar en cualquier momento yo tipo las 8 yo ya me conecto así que tal y caela como estamos bienvenida Brian dice rey torre contra rey torre el final de rey y torre se puede ganar si claro que si ah no rey torre contra rey torre no solo que uno se cuelgue la torre que puede pasar pero justo que haya caído en una enfilada o algo así bueno te jugaron esta variante ah pero este teórico teórico como que se llama esta variante caballo no tiene un nombre esta variante ya no me acuerdo eeeh alfil ahí caballo porque como es esto que hay de malo en esta posición hay que jugar caballo c5 o caballo g5 capaz porque acá te quedaste muy bien no no hay ningún descubierto acá las blancas quedan bien aparentemente pero los alfiles son los alfiles ya no están los alfiles y te ganaste un peoncito y defendiste dijiste vamos a defender nuestro mochuelito quedaste con un peón de más en el flanco rey ahí estuvo el error del rival como se colgó el peón para que no estoy viendo acá jugó dama de 2 defendió y propuso ah propuso cambio de alfiles capaz y se puede jugar primero a 4 para que aflojes un poco las pulpas porque te amenaza esto capaz que es mejor esa y acá claro le amenazas comer el peón y está difícil defenderlo es complicado porque alfil f4 es verdad que lo defiende alfil f4 defiende el peón si alfil f4 defiende el peón pero no sé por cuánto rato y acá a 4 ahora ya ya podía comer no lo hizo y ahora sí cuidado te ataca este peoncito y el alfil si come el peón queda media rara el caballo ahí no porque le atacan el caballo que pasa si come acá ah bueno estás comiendo acá si querés está bien no no puede comer porque hay un doblete se puede encerrar ese caballo o no dama f6 tiene dama c4 se podía comer ese caballo bueno y ahora ¿qué pasa? acá entraste con un final con con un peón de más aunque ahí tuviste que forzar un poco la posición y tuviste empezar a defenderte uy se te empezó a complicar este final se empezó a complicar mal uy este final si no está perdiendo está pegando en el palo torre por c7 ¿qué pasa? torre por c7 te amenaza mate ¿no? tiene que jugar la torre acá si no le estoy errando ah bueno puede venir con el rey para acá pero estamos en la misma ¿no? estamos en la misma capaz torre acá y tienes que evitar el mate está medio perdido ¿no? a ver que dice el motorcito si tienes que entregar una torre ahí torre por c7 esto te dio un poquito de vida porque siempre a los hackers le atacan la torre y acá ya la super máquina ya dice que debería ser un empate pero cuidado que la torre de él está muy activa aunque tu rey se va a ir a comer ese pedón de h5 uy torre h3 esa no la vi uy 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 hay que venía a defenderse ahora g3 y h4 no ganan g3 ahora si hubo ¿no? tiene pinta de que vas a ganar ¿no? ah porque él corona ah vale coronar él también ah está con los dos peones está con los dos peones y si venías a defender acá que pasaba ¿no? porque si acá acá y si torre porte venís acá ¿qué pasaba en este final? ¿no ganás? a ver ¿qué dice la máquina infernal? sí dice que ganas a ver si hice mala jugada acá acá tú jugaste torre a 2 a 6 perdón a 6 claro jugaste torre a 2 y mira la máquina dice que rey c8 gana está bien porque al jugar torre a 2 te ataca a los dos peones y bueno no hay tutía ¿no? y ahora está es un final de tarde bueno tuviste ahí una oportunidad clara Hugo después que él se equivocó ese final de torre lo diste vuelta pero era imposible vamos Aaron voy a recuperar mi primer puesto me parece muy bien ¿qué fue en esa partida? tablas terminaron en tablas siguieron jugando lo que pasa es que ya el final ya es muy tablas y ahí lo forzó con el 3 y bueno siguieron jugando 840 jugadas más Mauricio Hugo y Brunique seguían jugando querían ganar a toda costa si 1800 1500 si había mucha diferencia acá inclusive en esta partida 300 puntos de lo es bastante es bastante este nos faltaron un buen promedio de lo arriba necesitábamos bueno algún otro compañero que quiera ver su partida me dice este es el momento yo este la macanía es feo en la primera en la primera no tuve ninguna oportunidad creo ¿no? siempre estuve en esta posición creo que acá me dice que juega alfil C6 no alfil por caballo no me podía comer la torre no miren acá dice que las negras están bien torre de 5 la da como mejor pero no creo que sea mucho la diferencia quiero ver si me podía comer la torre que se tiró el lance ese con torre de 4 el compañero que me podía ¿por qué me puedo comer la torre? ah porque puedo jugar G5 porque a ver F6 ah G6 yo esta la descarté al toque ah porque ahora si puedo jugar dama por F6 porque la torre no está defendida que astuta que astuta masquina y este doble jaque claro que tengo que jugar con cuidado pero que jugar rey H8 y quedo ganado y lo otro es que me podía comer acá pero esta posición si había notado que me defendía pero al fin por G6 no vi que puedo jugar dama por F6 ese fue mi error defensivo a esta jugada dije al fin por peón me mata pero puedo jugar dama por F6 y a este jaque claro no puede comer porque ahora ya la torre no está defendida entonces el jaque este es maravilloso pero este dama F6 no lo vi ahí no llegue a esa parte así que esta jugué torre ahí y acá dice que estoy mejor en esta posición a torre 4 mejorando la posición de la torre para entrar con la dama en A1 y este final jugué ahí hasta que jugar G por F6 es lo mismo porque me voy a jugar torre de 8 no hace la diferencia y acá jugué bien torre ah y acá por qué no jugué torre por peón que zapallo si contra el F6 en S4 tengo torre jaque tenía este jaque qué zapallito me olvidé que tenía este jaque acá además igual podía haber jugado F6 que no lo quería hacer pero acá ya estoy mucho mejor qué oportunidad me perdí ahí qué lástima tuve esta intermedia acá puedo volver por mis fueros y acá puedo mejorar la posición un poco más el final de peones con A5 pero con mí muy rápido este final si lo pierdo no no me dio el tiempo de analizar pero estoy seguro que sí estoy inferior y acá está esta posición ya es igual no hay mismo no sé qué letra en esta posición sí el elo funciona bien cuando un jugador tiene muchas partidas eso sí si se enfrentan dos jugadores con muchas partidas encima el elo es real o sea si una persona tiene 1400 y el otro jugador tiene 200 partidas o sea si un jugador tiene muchas partidas ponerle 400 partidas que en chef.com no es nada y el otro jugador tiene 400 partidas y los dos tienen un elo que les marca el blix es real o sea si uno tiene 1400 y el otro tiene 1800 las posibilidades de ganar de 1800 son altísimas es diferente cuando uno recién empieza o es joven y está estudiando ahí sí los saltos se pueden hacer la diferencia el elo a veces no no significa mucho este si nos da una pauta de más o menos la fuerza del jugador bueno gente me voy despidiendo entonces son las 11 estoy pasadísimo mañana hay que levantarse tejumbo yes bienvenido como andas este me voy retirando gente las 11 de la noche de Uruguay y nada mañana tenemos el Gran Suizo a las 20 y 15 de la noche así que espero verlos este ahí les pongo el link que lo pueden ver en cualquier momento ustedes pero nada mañana tenemos un torneito lindo 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 así que nada bueno nos vemos Mica lindo verte de vuelta por estos pagos cuídense mucho les mando un abrazo grandote